Puca. Puca en Juguete Celino. Uhhh! Uhhh! Oh? Ah! Oh? Oh? Yaaah! Uhhh! Yaaah! Yaaah! Puca! Huah! Hey! Yaaah! Oh ee! Oh ee! O nie! What ups are you waiting for? Over tolessly, I get along! ¡Aaah! ¡Oooh! ¡Ranya! Reducido a la perfección Pequeño en tamaño, grande en sabor ¡Puca! ¿Cómo va tu cita con Garu? Pues como siempre ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pucca Pucca en Hagamos volar a un ninja ¡Que te diviertas en el Festival de la Cometa, Pucca! ¡Y ten cuidado! ¡Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu ¡Bienvenido todo el mundo! ¡Que empiece el festival de la cometa! Acabemos cuanto antes, echo de menos mi siesta. ¡Uka! ¡Necesitas una cometa para el festival! ¡Uuuh! ¡Esa es la cometa más chunga que he visto en mi vida! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pum! 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 ¡ travaillab jamás! ¡Dominará la Tierra! ¡Jajajajaja! Tengo que volver a la cocina. ¡Caray! Chicas, haced una sola fila para darme un beso. La número dos. ¡Ah! 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 Es hora de irse a casa ya. ¡La victoria será mía! ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Oh! En el cielo no habrá honor para ti, Garu. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hum! ¡Ah! 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 ¡Tú pierdes! ¡Yo gano! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Caramba! ¡Preciosas cometas! ¡Son maravillosas! ¡Prrr! ¡Ah! 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 Puka en Lo que el fideo se llevó! ¡Gracias! 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 Oye, ¿por qué has hecho eso? No, no, no. Corten, corten, corten. ¿Pero qué hacéis? Me estáis arruinando la toma. ¿¡Quién es este!? ¡Seguridad! He reunido 600 chapas de refrescos de ninjas para estar en la nueva película de Cater Rallstone y tú la estás arruinando. Atento a todo el mundo otra vez, pero ahora haced lo mejor, más rápido y más intenso, ¿vale? ¡Grabando sonido! ¡Vaya! 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 ¡Eh! ¡Volved con esos disfraces! Vale, 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 vale. Ahora quiero que hagáis un homenaje a la clásica película Ninjas Ángeles 7. Vamos a hacer lo mismo. ¿Tú cómo te llamabas? ¡Abi! ¡Abi! Vale, bien. Tú entras. Luchas contra los ninjas negros. El ninja rojo va detrás de ti. ¡Hola! ¡He dicho el ninja rojo! Bueno, toma del héroe, títulos de crédito y somos famosos. ¿Vale? ¡Vale! ¡Viento! ¡Abi! ¡Esto no va bien! ¡Abi! ¡Acción! ¡No, no, no! ¡Todavía no! ¡No te quites la camisa! ¡Espera! ¡Abi! ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Dónde está? ¿Dónde está el ninja rojo? ¡Eh, vuelve! ¡Estás arruinando mi gran escena! ¡Eh, gordinflón! ¡Despierta! ¡Nadie se duerme en mi rodaje! ¡Sigue a ese ninja! ¡Sugarí! ¡No, no, no, no! ¡Tranquilo, grandullón! ¡Espera! ¡Y acción! ¡Qué buenos especialistas! ¡Mejores que los del terror de los ninja fantasma! ¡Genial! ¿Ahora? ¡Ahora, chaval! ¡Bravo, chaval! ¡Fantástico! ¡Muy bueno, chico! ¡Muy bueno! ¡Fantástico! ¡Alto, alto, alto! ¡Oh, pero, ¿y mi gran final? ¡Ya tengo lo que quiero! ¡Maquillaje! ¡Bomboboyo! ¡Acción! ¡No! Yo no quiero ver el divertido amor de los ninjas Pues, me han dicho que Puka está genial ¿Dónde va? ¡Se va a perder su gran estreno cinematográfico! No necesita ver la película Ya la ha vivido ¿No es divertido el amor? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué llamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No!